El sábado a las 19 horas frente a la selección colombiana Era un partido donde los uruguayos dominaron el encuentro Fueron los dueños y protagonistas Y teniendo la característica similar a la que tuvo contra Bolivia Lamentablemente en la faceta de errar goles Se erraron muchas posibilidades de gol que no se concretaron en las últimas líneas De cualquier manera el equipo uruguayo conformó futbolísticamente en el primer tiempo Los mejores momentos diría yo de todos los jugados en la Copa América En el segundo tiempo se pasó zozobra cuando el técnico paraguayo se dio cuenta Que podía llegar al área uruguaya Y atacó en una serie de oportunidades En donde uno temió que en ese momento se pudiera dar un empate que no merecía Paraguay Pero quien regala muchos minutos no concretando Evidentemente puede pagar las consecuencias Un gran partido desde la cruz en todo el encuentro Un muy buen primer tiempo desde Arrascaeta Un partido bien jugado en líneas generales Bueno, otra de las figuras fue Hernández Que lo omití a decir que fue una de las grandes figuras que tuvo Buen partido también de la saga Mejor que en los partidos anteriores Bien lo de Viña Y bueno Vecino Y vecino que también fue figura Repuntó Bentancur con respecto a los partidos que habíamos visto anteriormente Y el equipo uruguayo jugó en el primer tiempo Un muy buen encuentro Suárez quedó en el banco de los suplentes Suárez no está bien Suárez no está bien Ni física ni anímicamente Uno lo trasunta en el segundo tiempo Cuando él entró El rostro de Suárez Uno que Suárez es un jugador que cuando juega La televisión lo muestra muy de cerca Y le ve la cara al jugador que se ve Tal cual no está bien Algo malo está sintiendo en su físico O cansancio O lesión O dolor Y no quiere dejar de estar presente Yo he visto con bastante Con bastante rechazo le diría yo Una crítica muy grosera de mucha gente sobre Suárez Olvidándose de los buenos momentos Porque en la vida todos podemos llegar a la cúspide Y de repente uno nunca sabe cuándo baja Y el rendimiento puede bajar por problemas emocionales Por problemas humanos Por problemas físicos Por problemas de cualquier índole Suárez no está en el mejor momento Terminó su Copa Europea con el Atlético de Madrid Y bueno Puede que le haya ocasionado cansancio Puede que todo lo que pasó en el año anterior Le pueda haber repercutido Hoy por hoy Sin Suárez El equipo juega mejor Es la verdad No podemos ocultarlo Pero esto no amerita para decir Esto ya fue Yo a Suárez le sigo abriendo la carta de crédito Porque para mí Fue uno de los mejores jugadores que lo he visto En mi carrera Como relator de fútbol Y no tengo dos años ¿No? La entrega La rebeldía El goleo Lo ha llevado a ser uno de los goleadores en el mundo Que hoy Puede haber pegado un bajón muy grande Muy grande Esto no amerita para que Acá los uruguayos Que a Suárez Lo hemos seguido partido a partido En donde esté Lo hemos Vanagloriado Por la entrega que ha tenido el fútbol uruguayo De un día para el otro Le pegamos una patada en el traste Y lo tiramos No Hay que esperarlo Esperemos Seguramente si él no No responde Él va a ser el primero que va a decir Como dijo en este partido Como le dijo a Tavares Como le dijo a Tavares No estoy para entrar Seguramente lo va a decir No estoy para salir a jugar No estoy para jugar Pero va a salir de él Y eso es lo que Corresponde a los grandes Como sin duda es Como sin duda es Luis Suárez Quería decir esto Porque encontré ayer Cuando terminó el partido Todo tipo de definiciones Sobre Suárez Totalmente ajenas A la realidad Y a los merecimientos En el largo camino Porque uno puede estar bien Puede estar mal Pero hay que Hay que recordar Hay que tener memoria Y la memoria Aquellos que no tienen memoria No terminan siendo buena gente Hay que tener memoria en la vida Bueno, por eso quería decir esto En cuanto al fútbol Vamos a conversar con los compañeros Vamos a tener la palabra Del maestro Tavares ayer Vamos a tener la palabra De Cavani Y vamos a analizar Ayer Argentina Hizo lo que tenía que hacer Golear a Bolivia Como lo debió golear Uruguay ¿No? Lo goleó a Argentina No vi el partido de Argentina Con Bolivia Pero el tanteador lo dice todo Y a partir del viernes Ya tenemos El mata-mata El mata-mata Los cuartos de finales Ahí donde Se queda el mejor Y se va el que no es mejor ¿Cómo le va Faria? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? No hay nada que discutir De lo que usted dice Ya vamos a hablar de lo futbolístico Respecto a lo de Suárez Uno tiene que tener respeto por Suárez Sin duda Más allá de que El hincha De Suárez Y de la selección No puede estar por encima Del periodista El periodista tiene que decir Cuando Suárez juega bien Y cuando Suárez no juega bien Se dijo Claro Que es lo que Sí, sí, yo no estoy discrepando Para mí Hay un Suárez al 100% Hay un Suárez al 70% Y hay un Suárez al 50% El Suárez del 70% Puede jugar Pero tiene que llegar al 70% Y del 70% para arriba En este momento Suárez no está en un 70% Ni siquiera en un 50% Ni siquiera en un 50% Ese Suárez del 50% no puede jugar Entonces lo que hay que hacer Es darle las herramientas Para que se recupere y juegue Tiempo tiene El descanso El descanso Lo que el entrenador quiera Hay dos cosas Hay dos cosas Que hay que hacer Para Suárez Una depende del físico Suárez depende mucho de su físico Si no tiene físico para picar Y no tiene físico para patear al arco No es Suárez Yo lo veo Yo lo veo cansado Y lo veo lento Yo lo veo caminar mal Yo lo veo entreverado Y contrariado Después Después ¿Qué hay que hacer? Suárez Lo que hay que hacer también Que para mí es lo más importante Es jugar diferente para Suárez No es como antes Que la tiraban a Suárez Y Suárez hacía todo el resto Ahora hay que darle un poco más de herramientas a Suárez Porque no está igual Eso para mí es lo primero ¿Sabe qué pasa? Perdóname que lo corte El tema no es que hay que darle a Suárez Es que Suárez quiere dar lo que no puede dar Ese es el tema Está bien Porque es su naturaleza Porque él tiene Él tiene una forma de ser Que lo ha llevado a ser Él se exige Él se exige No sabe jugar de otro manera Él se exige Él no sabe jugar a media máquina Fíjese que él de repente pide Pide la pelota Cuando él Está bien ubicado Pero él no puede definir Porque no le dan las fuerzas No le dan las fuerzas Porque entonces Yo ayer vi Por ejemplo En algunas circunstancias En algunas pelotas En donde no se la vieron a Suárez Sí, pero me preocupa Que no le dieron Una jugada en donde No sé Venancur Se fue por la punta Suárez le marcó el pase Se marca el pase Podría haber sido un gol de Suárez Se le había marcado uno Y se tiró larga Pero Suárez En una pelota que Suárez engancha De derecha a izquierda No decide bien a quién pasársela Jugó 20 minutos Eso es lo que me preocupa No es que estuvo cansado Después del 90 Pero usted le vio la cara Sí Yo igual En la televisión Vio que lo estaban de cerca Igual de otra cosa Hay una madurez Hay una madurez del jugador En hablar con el entrenador Y aceptar no jugar Eso Dos años atrás No pasaba Suárez jugaba a Rengo igual Eso es otra cosa importante Y lo otro que quiero decir Es que Me quedo tranquilo Uruguay puede jugar sin Suárez Porque de los cuatro partidos De la Copa América El mejor partido fue sin Suárez Y eso no lo podemos mojar de decir Y una cosa importante Pero va a tener que mejorar Algo que sí tenía con Suárez Que es el gol O sea Todos están mal en el gol Uruguay está peleado con el gol Uruguay está peleado con el gol O sea El tema de Uruguay Es que está todo fenómeno Divino Varo Tapin Tum Tic Toc 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 Contra un Perú Contra un Paraguay Que no fue el mejor Paraguay Contra Bolivia Contra Bolivia Esto ahora En lo que viene Marchás Lo que pasa Yo creo que Antes del partido Cuando todo el mundo Era en líneas generales No quiero decir de detractor Sino crítico Profundo De Uruguay Nosotros no dejamos Analítico Analítico Y ahora menos Fue el partido de ayer Y ahora menos Y este Ahora Vamos a jugar contra un equipo Cada vez estamos levantando los niveles Porque si bien Paraguay es un equipo difícil Que ayer guardó algún jugador No guardó tanto No guardó cuatro Guardó cuatro jugadores Después lo fue poniendo Cuatro son cuatro No pero Lo fue poniendo No es el mejor Seleccionó al Mirón Seleccionó uno de los mejores jugadores De campeonato Pero una cosa No nos creó problema con el Mirón tampoco Ni con Romero No pero en los últimos diez minutos El partido no estaba garantizado No porque La culpa fue de Uruguay Para mí salió vecino Para mí salió vecino Para mí fue el hecho de no concretar Si usted concreta Si usted concreta dos o tres goles ¿Qué van a hacer? No claro Pero lo que no pasó No se puede analizar Ojo con Colombia Porque Colombia marcó a Brasil Como no lo había marcado nadie Y le marcó a Neymar Que es el hombre más importante No va a tener a cuadrado Ecuador también marcó a Brasil Y es donde de repente En el partido vamos a necesitar Refrescos que capaz que no hemos utilizado Mire mucha gente Ha hablado de Ocampo Y bueno En algún momento va a tener que aparecer Y lo van a tener que poner Porque es un jugador que quizás En determinado momento del partido Y cuando las papas geman Que con la velocidad Puede acalambrar al rival Y va a ser importante A pesar de que Uruguay jugó muy bien En los minutos que jugó ¿Usted cómo le vio? Buen mediodía Alberto Yo A mí me gustó Uruguay Creo que Uruguay en esta Copa América Ha ido En forma Ha ido creciendo Los tres últimos partidos Uruguay generó muchas situaciones de gol Que no concretamos Estamos de acuerdo Pero ha jugado mejor Y repito lo que he repetido A lo largo de toda esta Copa América Lo ha dicho el maestro Tavares No han tenido fechas FIFA No han podido juntarse y trabajar Y esto le está haciendo bien A la selección Se van acomodando Los zapallos en el carro Porque los jugadores Están jugando En los lugares Que tienen que jugar Levantó Valverde Que juega por derecha Vecino es el 5 Que Tavares Quería para la selección Levantó Bentancur Levantó Viña En el lateral izquierdo Y después el ataque Que puso Uruguay ayer Fue un ataque rápido Pero rápido Vertical De la cruz De Rascaeta Cavani Vio que llegaron Y llegaron De Rascaeta Tiene dos pelotas en los palos En los primeros 10 minutos Y le voy a decir algo Adentro del área definió Le voy a decir algo Sigo pensando Y lo pienso hasta el día Primero Uno de los jugadores Que a este equipo uruguayo Le dio fuego Que lo encendió Fue Nandes No tengo ninguna duda El ingreso de Nandes Y mire que entró En un lugar En donde yo pienso Que debe jugar Cáceres Y Nandes adelante de él Ayer se dio por momento Del partido Pero la verdad Que la realidad Me está ganando Porque Nandes juega bien Y le digo Muy bien Y notablemente bien Donde lo pongan O sea que no es Una cuestión De que juegue adelante Juega atrás Juega en el medio No Nandes está demostrando Que es un jugador completo Que puede jugar atrás Que puede jugar en el medio Puede jugar adelante A Uruguay Le encendió la mecha Le dio esa rebeldía Esa actitud Esa en la cancha Yo lo que veo Alberto Es que Cáceres Está suspendido Para el partido Por eliminatorias Contra Perú Y un poco Esto va con lo que No es que esté mal No es que esté mal Físicamente Que no esté para jugar Yo creo que esto va Con la lectura Que hace Richard De que es un banco De pruebas Dentro de una competencia En la cual te vas acomodando Porque necesitas encontrar Jugadores que el día de mañana Si no está uno Sabes que puedes apelar a otro Pero sabe que pasa Sabes que pasa Este Castillo El tema es que Lo corté No quita lo valiente Nosotros siempre Hemos defendido Un proyecto Como el de Tabárez Que ha sido un proyecto Beneficioso Siempre para el fútbol uruguayo Hasta que llegó un momento En la eliminatoria Que fue un desastre Lo que hizo Porque cambió todo Este que juega acá Lo puso allá El otro que puso allá Cambió toda la estructura Usted dice Paraguay y Venezuela Claro Totalmente Entonces a mí Me desconcertó Digo ¿Cómo es esto? Me desconcertó Volvió a poner Como dice Los boñones Los zapallos Volvió a ordenar Las cosas Y se le ordenó El equipo La única La única diferencia A lo que uno puede llamarle Ordenamiento De los que juegan los jugadores Es lo de Nández Que a mí me demostró Que Nández fue a jugar atrás En el medio de adelante Pero el resto Ya los jugadores Los puso en el lugar Que tienen que jugar Otra cosa Entonces los jugadores No le fallaron Y si erraron goles No es responsabilidad De Tabárez Ahí ya es responsabilidad El jugador Ahí ya dejó Esa responsabilidad El técnico Coates entró Y cumplió Metió dos quites Se la sacó una piña Yo siempre pensé Que en los torneos Los equipos se van armando Porque vos vas viendo Los jugadores En su rendimiento El potencial de los jugadores Lo conoces Pero el rendimiento Es lo que muestra la cancha Y yo creo que Afloreció el rendimiento De Nández Apareció el rendimiento De vecino Ayer José Magiménez Hubo un partidazo Llegó a todos los tiempos La pelota Apareció El rendimiento De De la Cruz Se consolida Arrascaeta O sea Son jugadores Que El entrenador Tiene ahora El rendimiento De los jugadores Para evaluar Si los equipos Se hacen de atrás Para adelante Siempre hay un olvidado Que la gente Por lo general Lo critica Que por lo general Lo critica Pero que le da Una tranquilidad El arquero Es el arquero Muslera Es un arquero Yo estaba mirando Ayer que transmitió Martín Yo estaba mirando Tranquilamente Escuchando a ustedes Y mirando el partido Y mirando los rostros Los gestos Muslera Es un arquero tranquilo Transmite tranquilidad Transmite tranquilidad De la misma manera Que yo le miré El rostro El rostro El rostro Que no es el de él A Suárez No es el de él La expresión Del hombre En la cancha No es la expresión De Suárez Suárez juega Con la sonrisa Es un jugador Que juega sonriendo Dientes apretados Pero feliz De la fuerza Que tiene Se sentía fuerte No se siente fuerte Ese es el gran problema De acuerdo Él no tiene Le falta la fuerza Le falta el físico Por eso digo Que es un muchacho Cuando arranca Te da cuenta Que es un muchacho En estos momentos Está pasando por algún problema De carácter físico Alguna lesión Que él no está declarando tener O algún dolor Que él tiene Y no lo declara Porque quiere estar O si no Porque futbolísticamente Ya no anda bien Yo lo veo caminando mal Cuando yo lo veo Él siempre hizo Tiene la renguera El perro Pero Yo cuando lo veo arrancar No lo veo arrancar Con la misma potencia El remate El taco que le mete Torres Y el remate Que le queda En otro momento Un año antes Era un bombazo No quiero ser demasiado severo Con la definición Un jugador Que tiene El castigo físico Que tiene Suárez Que tiene cuatro operaciones A rodillas Cuatro operaciones Y le pegan 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 Y cuerpea Y la fuerza Es decir Llega un momento Que es como todo No, no, no Pero también tiene que pensar Otra cosa Y la presión Que él se autopuso Para salir campeón Con el Atlético de Madrid Cuando le echaron del Barcelona Ah, un desgaste Que 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 él mismo La exigencia Que él se debe haber puesto Para ganarlo Que Mire que eso Le debe haber generado un desgaste ¿Y cómo vio usted a Cavani De nueve De punta a punta Como en un light Ahí le iba a decir La diferencia De Cavani y Suárez Cavani Ayer tenía la La posibilidad De estar de nueve Usted que Vio que Cavani Estaba marcando en el fondo Pero ¿Qué pasa? El físico de Cavani Es totalmente Distinto al de Suárez Totalmente Entonces Usted a Cavani lo ve Sí, me puede decir Y la pelea de él Que físicamente también Exacto Y usted puede decir Porque Cavani es robo También Pero convirtió Convirtió el de penal Pero él Físicamente Llega a todo Como está siempre Aparece una sociedad Cavani de la cruz Cuando Bueno Cuando Cavani Le marca el pase Que se pone así Que después le tira el pase De Arrascaeta Que termina haciéndose afuera Sí La lectura de la jugada De la cruz Yo creo que Yo creo que De Arrascaeta Jugó los mejores minutos En la selección No tenga dudas En la selección Pero jugó donde juega Suelto a cuerpo Pero erró goles O sea Tuvo goles Tuvo un par de ocasiones Para convertir En la primera No ligó Se le abrió un poquito El remate Sin pensar en tareas defensivas Además Y de la cruz Jugó como jugó En River Plate Buscando los espacios Y explotando los espacios Pero porque la energía Gasta para jugar para adelante Claro Y Uruguay tiene que salir a correr 30 metros para atrás Y Uruguay tiene una ventaja Una ventaja Que explotada Es muy importante El jugador de ataque Desde por ejemplo Desde Cavani Y acá voy a incluir a Suárez también Desde Cavani Suárez De Arrascaeta De la cruz Torres Son buscadores de espacio Cuando no son los que propician El tiro El pase al espacio Ellos buscan el espacio O arrastran marcas No Marcan el pase Esos marcan el pase Estró bien Torres de vuelta Le dio un gol a Suárez Servido Claro Y hubo otra jugada En la que estábamos hablando De Ventacur Que Ventacur no lo veía a Suárez Si se la da antes Suárez Ahí podía compartir Suárez le marcó el pase Y después le arrastró la marca Uruguay tiene que hacer goles Ah tiene que hacer goles Yo tengo la esperanza De que pueda haber una reacción En ese aspecto A mi me parece que Este Voy a decir La gente Ahora va a venir El camarión Yo estoy seguro Que le hubiera hecho muy bien Si Si Ventacur lo vea a Suárez Y le entrega esa pelota Bueno si Suárez hace un gol Yo lo que digo Un gol de él Un gol de él A mi ayer Una cosa que me quedo tranquilo Uruguay puede jugar sin Suárez Si No quiere decir que tenga que jugar sin Suárez Eso es una decisión Del entrenador y del jugador Que tienen un diálogo directo Pero no me asusta si Uruguay afronta el final sin Suárez Mañana El día El día Este Sábado Uruguay va a enfrentar un equipo Que a Brasil le hizo un partidazo Que es Colombia Colombia Lo que mejor tuvo contra Brasil Fue Marcano Marc Y tuvo un jugador excepcional Que es Cuadrado A mi me encanta Y Luis Fernando Díaz Y Luis Fernando Díaz Para mi es nuevo Es espectacular Hay que cuidarlo en el área Porque el otro día le hizo un golazo Ahora si Tiene razón Luis Fernando Díaz Y Cuadrado Pero sobre todas las cosas Marcó bien Este Luis Fernando Díaz Hasta fue a marcar Al fondo de su cancha Un jugador que Que en ese aspecto Es parecido a Cavani Juega arriba y juega abajo Y entonces Hay algo ahí Que van a marcar a todos Y quien puede desconcertar En algún momento Ahí El ingreso a Suárez Porque Suárez Que esté mal El trigo dice No está mal No está bien Dale medio metro Y te clava de cabeza Porque te puede clavar Por la experiencia Entonces a mi todavía Yo no lo doy por vencido No lo doy por vencido Sé que Uruguay Mostró que puede jugar Bien sin Suárez Pero no Voy a ponerme rebelde En opinión Porque mucha gente Va a criticar Me voy a poner rebelde Voy a esperar Voy a tener la paciencia Y esperar los partidos que vienen Hay un lindo duelo Ahí con Jerry Mina Porque Jerry Mina Juega en el Everton de Inglaterra Conoce a Cavani Pero también estuvo En el Barcelona Y conoce lo que es La idiosincrasia de Suárez Por supuesto Pero antes había que hacerlo Calentar a Suárez Ahora ni se calienta a Suárez ¿Por qué? Porque no se encuentra bien Porque no está bien Y bueno Uruguay ha mejorado Pero ahora viene el mata-mata Acá no podés cerrar Porque si vos cerrás El cuadro que El cuadro está jugando Ayer Paraguay Sabía que era lo mismo Jugar contra Perú Que jugar contra Contra Colombia Es lo mismo Hay que valorar el partido Ayer Pero no hay que dejar de ver Que no es el mejor Paraguay No fue el mejor Paraguay El de ayer Con su jugador No tuvo el mejor jugador Es mucho más difícil Jugarle a Colombia Y jugarle a Perú Que jugarle hoy a Paraguay Además Perú no se ha marcado la vida No, no Pero Perú está más armado Que Paraguay Y eso que ya no tiene A las nueve Perú No, Perú tiene un equipo Que con Garicalla Tiene continuidad Pero además Fue finalista de la Copa Perú Claro Quiero decir Pero de cualquier manera Yo creo que es un equipo vencible Perú No hay equipo invencible En la Copa Perú Y Colombia Colombia fue vencido Por Uruguay Con otro técnico Pero El entrenador de Colombia Es un entrenador Rueda es muy respetable Si, no, no, no Yo creo que levantó el rendimiento De algunos jugadores Que por ejemplo Nadie va a discutir a Jerry Mina Que es un saquero consagrado No, pero apareció Mateus Uribe En el radar Ese chico Díaz A mí me gustó mucho Luis Fernando Díaz Y siempre me gustó Aunque era muy lagunero Este cuadrado Porque cuadrado A lo lagunero que era Le puso ahora más energía Tiene más entrega El tipo frío Ahora Alberto ¿Usted piensa que para ellos Están conformes Con jugar con Uruguay? No, porque Yo digo que para Mucha gente dice No, si Paraguay Jó para atrás Porque el equipo venía Más Perú Mestir Miren que Paraguay Ayer los colegas paraguayos Decían ¿Hasta cuándo va A experimentar Berizzo Con dar pruebas A jugadores Que no están para las elecciones? No le da continuidad A un equipo La crítica de los paraguayos Para el entrenamiento de ayer Yo digo ¿Cuántos años tiene usted Faría de periodista? ¿Usted cree que un equipo Va para atrás Para perder Para jugar con otro? No Pero no hay técnico Que le diga El día que un técnico Le dice Anda para atrás Porque nos conviene Jugar con este rival Pierde con los dos Pero Alberto Pero ayer hablábamos Pierde con los jugadores Alberto Solamente alguien Que nunca jamás Sentió en el contrario Va a pensar Que alguien entra en la cancha Para perder un partido Alberto Pierde con los jugadores Ayer en la Pierde credibilidad Con los jugadores Ayer en la transmisión Hablábamos de Rusia Si Uruguay No le ganaba a Rusia Por tres goles Agarraba el camino De Rusia más fácil Y si le ganó Salió ganando No puede salir No sale a empatar ¿Qué técnico O qué jugador Le va a decir A su compañero Va a perder? No ¿Cómo? No existe eso No existe No existió Ni siquiera en partidos Donde un equipo De repente Por la tabla De posiciones ¿Se acuerda Que el caso de Carrasco Con defensor? Sí, claro El 1 a 0 ¿Se acuerda? Bueno No existe Que un jugador Pueda No hacer un gol Intencionando Entra para hacer gol Y entra para ganar Y el cuadro Entra para ganar No existe El cuadro Que te va a perder Hay que ganar uno No hacer que pierda Perder uno Para que pierda el otro Eso No está en mi agenda Lo bueno Alberto Que tenemos Que hay cinco días Para recuperar Hay que ver Si a Godín Le da el tiempo Para la carga Que tenía Tampoco me preocupa Si no juega a Godín Exacto Tampoco me preocupa Si juega a Godín No me preocupa Si juega a Suárez Uruguay si no pasa A Colombia Sin Suárez Y sin Godín No es por eso Uruguay tiene jugadores Para jugar mejor Jugó el mejor partido De la Cobo Los cuatro Sin Suárez Es real Quiero decir lo siguiente Con todo respeto A mí deme a todos los jugadores En condiciones Claro Pero no hay que asustarse por otro Yo quiero a Godín Que esté bien Si Godín tiene que esperar En el banco Porque bueno Le duele un poco Y puede resistir menos Que se quede Y si Suárez Está como está Yo lo banco Me da tranquilidad Me da tranquilidad Que Suárez Si me va mal Voy lo mando a la cancha Me da tranquilidad Que Suárez Tenga su autocrítica Y hable con el entrenador Y acepte no jugar Eso en otro tiempo No pasaba Me da tranquilidad Lo que demuestra una cosa Esto lo voy a decir Por cuenta mía Que Suárez Le hable al técnico Para decir No estoy bien Que cosa que ha trascendido Porque no sabemos Si es así Pero ha trascendido Tabárez dijo que tuvo Una conversación No dijo cómo fue No dijo cómo ¿Habla Tabárez de esto? Sí ¿Habla Tabárez de esto? Sí El número cuatro es Bueno Sí Sí, no Yo quería decir Y quebrar una lanza Por Tabárez En esta oportunidad Otra vez Tabárez Vuelve a sorprender ¿Por qué? Porque todos decían Que el sustituto Era Maxi Gómez Que iba a jugar Y juega a Rascaeta Con De La Cruz Y le dio resultado O sea Puso nueve puntos Ah, ahí va Puso solo a Cavani Y los liberó A Rascaeta Y a De La Cruz Decía recién Le decía yo a María Que si Suárez Le habló al técnico Si Suárez Le habló al técnico Y le dijo No estoy bien No me siento del todo bien Voy a esperar Este Es porque Realmente No da más No da más Porque si él Diera Como usted dice Si él estuviera En un 70% No le hará viaje Para que haya afuera Pero yo le dije Acá el viernes pasado Le dije Suárez tiene que descansar O tiene que descansar O la valencia es grande Para que pueda entrar Un poquito a distraer a alguien Tiene que descansar Él sabe que tiene que descansar A ver Vamos a escuchar esa parte La parte 4 de Tavares Donde se refiere a esto de Suárez No fue una decisión táctica Los futbolistas son personas A veces están bien A veces no Hay que gestionar El físico del futbolista Su capacidad futbolística actual Los grados de recuperación Que tiene después De los esfuerzos De los partidos anteriores Y esas decisiones Se toman Este Porque Hablando con Suárez Mismo Lo conversamos Y capaz que la solución Era darle menos minutos En este partido Para que esté En mejores condiciones Para lo que viene Y para todo el plantel Va a ser así también Este De tener ahora Un partido Al quinto día Que ahora ya sabemos Que va a ser contra Colombia Esperamos estar En mejores condiciones Seguir mejorando Y aspirar a un resultado De victoria Porque ahora No hay otro resultado Para seguir en la copa Y es lo que queremos Bueno Algo muy importante Que quiero acá resaltar Este Más allá de las críticas Que le hemos hecho En el que no Pero es claro lo que dice Sí, clarísimo El futbolista No es un robot Se gestiona El físico Ayer estaba mirando Un titular Creo que fue Del diario El País O del observador No me acuerdo Que diario fue En donde le hacen Una entrevista a Abel Hernández Yo leí el título nada más En el país En el país En Pablo Romero En el país Claro En el país fue Miré el título nada más Porque no hay que hacer A leerlo Lo vi en Twitter En Twitter el título Que decía Que Abel Hernández Decía Bueno El maestro Tavares Este Nos ha llevado a Nos ha potenciado a todos Algo así Era el tiro Nos ha potenciado a todos Y ese tipo de diálogo Con un tipo como Suárez Que es difícil Que lo pueda tener Otro técnico Es muy difícil Que lo pueda tener Otro técnico Pero al maestro Tavares Lo va a escuchar Si usted lee el libro Si usted lee el libro Que escribió El Pampa Señoranz Sobre el legado de Tavares Un momento Donde llega Cavani Después de haber estado Mucho tiempo Separado de sus hijos Porque todo lo trajinar Y Cavani le pide Al técnico Para la noche En vez de concentrar Una noche Ir a ver a sus hijos Y el técnico Le autoriza Y es la única excepción Que hizo Entonces Eso es Entonces Eso es sensibilidad Porque el ser humano ¿Sabe lo que dice el libro? Que él veía que estaba triste Que la única forma De que volviera A la concentración Alegre y feliz Era esa Y los compañeros Lo entendieron Y fue a ver a sus hijos Yo no voy a nombrar No voy a nombrar técnico Ni voy a nombrar jugador La relación técnico-jugador La relación técnico-jugador Es la fortaleza de Uruguay Alberto Mire Esto que usted habla de Uruguay Pasó en un equipo Que se conservó campeón Un equipo menor Ni Peñarón Ni Nacional Un equipo que se clasificó Varias veces Campeón Pasó en defensor Le voy a decir Más Me está necesitando Estaba concentrado Para jugar un partido Era por el campeonato Este Yo necesito irme No me ponga No juego Pero yo necesito Ir a mi casa Esta noche Tengo que estar con ella Y el técnico le dijo Bueno Voy a hacer una excepción Le dice que te sentís mal Pero mañana a las 9 Estás acá Entonces Dijo que se sentía mal Y al otro día A las 9 estuvo Donde tenía que estar Que era en la concentración Donde se habían quedado todos ¿Por qué la hizo la excepción? Porque sabía que En ese jugador Estaba basada Un gran porcentaje Del éxito Que podía tener el equipo Al otro día El equipo fue campeón El jugador Fue el mejor jugador A la cancha Eso pasó Y eso Conozco nombres Y apellidos Conozco Pero Mantengo Voy a mantener Este Eso muestra El manejo del grupo Conocer a su jugador Pero es la fortaleza De Uruguay Alberto O por qué Los jugadores Defienden al entrenador Pero hay otro secreto En el fútbol Pero hay otro secreto En el fútbol Alberto No hay No hay ninguna No hay ninguna Fórmula Que supere A la relación Entrenador-jugador Si el jugador Defiende al entrenador El partido está A la mitad ganado Pero hay otra cosa Porque lo va a defender En la cancha Si usted ve Que es abusivo Usted dice no Pero si usted ve Que es necesario Usted dice sí Si mañana Yo que sé Viene Castillo Y dice Mirá Yo hoy me voy a las 11 Mañana me voy a las 11 Pasado me voy a las 11 Va a llegar el director De la red Y dice Pues pues te vas Todos los días a las 11 No vengas más Ahora Si viene un día Y dice Mirá Hoy no estoy bien Necesito ver a mis padres Estás fuera en vos Andá muchacho Te va a decir seguramente Quien nos regala Pero el técnico Tiene que convencer A los jugadores De la táctica De la estrategia Que plantean los partidos Y cuando el jugador Le cree al técnico Sale a la cancha Convencido De lo que el técnico Tiene planteado Es bueno Empieza ganando el partido Después ganará O no ganará Pero no hay otro secreto Ernesto La muestra clara Clara y concreta De lo que fue En esto En la copa américa Acuérdese del partido Que a último momento Conoce el equipo rival Tavares Y le pide a De la Cruz Que ya estaba En el equipo titular Que haga El trabajo Defensivo Que hizo Que se sacrifica algo Que no saque Y lo hizo a la perfección Porque lo hizo De la Cruz En este lo suelta De la Cruz Y que Le da el resultado Y es uno de los mejores Bueno Ahora ya importa El partido que viene Le anota 5 Cachorron Tenés a Tavares Hablando de Colombia Con el cual va a jugar El día sábado A las 7 de la tarde ¿Dónde juegan? En Brasilia En Brasilia En este Manega Rincha A las 19 horas Contra esta Colombia A la cual Analiza Tavares De esta manera Es muy buen equipo Con un gran entrenador Nosotros hemos jugado En la eliminatoria Contra ellos Ya hace un tiempito Pero En esta eliminatoria Y bueno Siempre fue un rival Duro Es una tierra De grandes futbolistas Esperamos También un partido difícil Hemos visto El último partido Que hemos visto Colombia contra Brasil Hizo un buen partido Recién fue vulnerado Al final Me parece que Cuando se entra En la fase final No hay un partido fácil No hay favoritos Quizá con la excepción De Brasil Y un poco Argentina Pero Hay una gran paridad Y todos los partidos Hay que verlos Para Realmente saber Si Todas las especulaciones Que se hacen Se confirman o no Y el ejemplo Que tenemos Sin quererme salir de esto Es la Eurocopa Todos los que venían De ser los campeones De las fases anteriores Todos quedaron eliminados Hoy Entonces Eso habla de que La paridad En el mundo Es un rasgo distintivo Del fútbol Del alto nivel Y cualquier partido Es meritorio ganarlo Y cualquier derrota Puede ser explicable Por lo menos Para mí Que no trato De adelantar La realidad Del partido Porque eso es imposible Bueno Esta era La palabra de Tabárez Vinculada a Colombia Y pensando en que Ayer fue eliminado Francia Por penales Y el carro del penal Fue Mbappé Que no hizo un solo gol En toda la Copa Fíjese Mbappé Si acá No hay un gol De Cabaño No hay un gol De eso Mbappé Estamos hablando También De otro fenómeno Y que tiene 23 años No hizo un gol En toda la Eurocopa Y erró el penal Contra Suiza Que marchó Francia Bueno Ya vamos a tener Una frase También de Cavani Que habla del arranque De la otra Copa Que es el arranque Má Bien